Hola, soy Silvia Bergalio, soy paritaria nacional de la CIOT, la Comisión de Igualdad, Oportunidades y Trato, que es parte del Convenio 214 de la Administración Pública Nacional. Desde la CIOT estamos comprometidas, comprometidos en la erradicación de toda forma de violencia, discriminación y desigualdad en los lugares de trabajo del Estado Nacional. Por eso nos parece importante que este curso, que se conozca lo que es la primera herramienta internacional sobre violencia laboral, que es el Convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio aborda la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, incluidas la violencia y acoso por razones de género. Por lo tanto, en esta primera parte del curso los invitamos a conocer qué dice el convenio, qué es lo que incluye, cuáles son las novedades que aporta con respecto a la temática y que pueda aportar a herramientas, a elaborar herramientas sindicales para abordar las situaciones de violencia y acoso en nuestros lugares de trabajo. Poder abordar y prevenir las situaciones de violencia y acoso en los lugares de trabajo, incluidas la violencia y acoso por razones de género, porque todas las personas tenemos derecho a trabajar en lugares libres de violencia y acoso. Y bueno, en eso estamos comprometidos y comprometidas.